¿Qué es un matemático? En mis estudios de matemáticos. Se llama The Book of Involutions. En ese libro se habla, bueno, de mi área del saber, se habla de la comología galoasiana, que es el estudio de estructuras. Y entonces ver cuán compatibles son esas estructuras y si no son compatibles, que cómo podemos, en cierto sentido, tirar un puente de comunicación entre esas estructuras para ir de una a otra. Y eso es un poquito la universidad. O sea, buscar ese consenso amerita eso, ¿no? De tirar puentes de comunicación para llegar desde un lugar a otro. El último libro que leí, de hecho todavía no he terminado de leerlo, estoy en ese proceso, se llama The Innovative University. Habla, bueno, precisamente de un poquito de todo esto que estamos hablando, cómo la universidad tiene que reinventarse para mantenerse de punta de lanza, ¿no? En esta era tecnológica, pero que requiere también de un ser humanista integralmente completo, uno consigo mismo. Un presidente debe ser un líder con la capacidad de convocar a su comunidad para identificar los problemas que la quejan y llevarla desde el presente hasta el futuro.